Los tópicos en este mosaico estarán activos durante o al final del video con más información relevante al canal y al video que vas a ver. En el video anterior te hablé intuitivamente de qué es un logaritmo, de que cuando te hablen de logaritmo, rápidamente venga a tu mente una idea clara de lo que es. En este video vamos a ir un poco más profundo. Vamos a estudiar cuál es la definición formal y cuáles son sus límites. Esta es la definición formal de lo que es un logaritmo. Como en todas las definiciones matemáticas, vas a ver que hay una gran cantidad de información compactada en muy poco espacio. Aprenderte esa definición en realidad no sirve de nada. Hay que entenderla y saber cuáles son los límites. En el video anterior explicamos todo lo que necesitabas saber sobre estas dos relaciones. Ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en cuáles son los límites, cuándo aplica, cuándo no y por qué. Empecemos nuestro análisis de la definición con el caso que me indica que b, la base, no puede ser 1. Veamos estos casos. Tengo el logaritmo base 1 de 64 igual a un número a, el de 32 igual a un número b y el de 16 igual a un número c. ¿Cuál es el problema? Idealmente 1 elevado a la a debería ser igual a 64, 1 elevado a la b debería ser igual a 32 y 1 elevado a la c debería ser igual a 16. Ahora nosotros sabemos que 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1, así que no hay manera en que yo pueda conseguir unos números a, b y c, que cuando la base sea 1 resulten en 64, 32 y 16. Por lo tanto, mi definición no aplica cuando la base es 1. Ahora veamos el próximo caso, que es la restricción de que b tiene que ser mayor de 0. Nota que la definición no solamente me dice que b no puede ser 1, sino que tiene que ser mayor de 0. Y lo que ello implica es que b no puede ser 0 ni puede ser negativo. Así que analicemos esto usando unos números similares al anterior, 64, 32 y 16, el logaritmo de esos números base 0, implicando que voy a obtener unos números a, b y c, de tal forma que 0 a la a sea igual a 64, 0 a la b sea igual a 32 y 0 a la c sea igual a 16. El problema es que 0 elevado a cualquier número siempre va a ser 0, excepto el caso especial de 0 a la 0, que es una forma indeterminada. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay manera en que yo consiga números a, b y c, que sean el exponente de una base 0 y que me resulten en números 64, 32 y 16. Por lo tanto, queda comprobado que la definición tampoco funciona para b igual a 0 y por eso es que existe esta restricción aquí. Analicemos ahora el caso cuando la base es negativa. Este caso requiere un poquito más de suspicacia porque podría dar la falsa impresión de que funciona en algunos casos. Veamos por ejemplo el logaritmo base negativo 2 de menos 8 igual a 3. Eso es equivalente a decir que menos 2 al cubo es igual a menos 8. Por lo tanto, cumple con la definición. Ahí aparentemente funciona. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de ser el logaritmo base negativo 2 de menos 8 fuera 8? El problema con esto es que no hay forma en que yo pueda conseguir un exponente x, en este caso, donde menos 2 a la x resulta en 8 positivo. Así que, para este caso, no funciona. Pero la cosa se hace un poquito más crítica cuando estás trabajando con exponentes fraccionales. ¿Por qué? Porque cuando trabajas con exponentes fraccionales, siempre está el caso de un radical par. Y eso implica números complejos, como en este caso. El logaritmo base negativo 2 de x igual a 1 medio, implica que x es igual a la raíz cuadrada de negativo 2. Y eso no está definido en el dominio de los reales. Sí está definido en el dominio de los complejos, pero en lo que respecta a esta definición en el dominio de los reales, eso sencillamente no funciona. Claro, según vayas avanzando en las matemáticas y estudies números complejos y demás, pues vas a ver muy buenos argumentos respecto a logaritmos con base negativa y cómo funcionarían en el mundo de los complejos. Por ahora, simplemente logaritmos con base negativa están excluidos. Probados entonces cada uno de los casos de valores de b que excluye la definición, movámonos al próximo que está relacionado a que x tiene que ser mayor de 0. Y para ello vamos a usar esta parte de la definición, x igual a b a la y, para analizar si de alguna forma x pudiera resultar ser 0 o negativo. Hay tres casos. El caso en que y sea mayor de 0, igual a 0 o menor de 0. Ya hemos probado que b tiene que ser mayor de 0. Así que ya eso está dado. Veamos este primer caso. Pregúntate lo siguiente. Para un valor y mayor de 0 y obviamente b es mayor de 0, ¿hay alguna forma de que este exponente sea 0 o negativo? La verdad es que no, porque no importa cuán pequeño sea el valor de y, siempre y cuando sea positivo, y yo sé que b es positivo, este exponente me va a dar positivo. Por lo tanto, no tengo problemas en este caso. Ahora, ¿qué pasaría cuando y es igual a 0? Bueno, yo sé que b es mayor de 0, así que si y fuera 0, todo número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, en este caso, x sería igual a 1. El caso que es quizás un poquito menos claro es este, cuando y es menor de 0. Así que tienes que b es mayor de 0. Si y es menor de 0, esto va a ser equivalente, o sea, esta expresión va a ser equivalente a x igual a b a la menos y, que es lo mismo que 1 sobre b a la y, donde aquí y entonces ya va a ser positivo, sé que b también es positivo, por lo tanto, esto que está aquí va a ser siempre positivo, lo que quiere decir que se cumple esta condición de que x siempre va a ser mayor de 0. Ahora que ya tienes claros todos los elementos de la definición, ya eres capaz de resolver muchos problemas de logaritmos. Eso es lo que vamos a empezar a hacer a partir del próximo vídeo, a la vez que vamos a ir incorporando otras propiedades de los logaritmos. Recuerda, si este vídeo te ayudó, compártelo para que otros también se beneficien, suscríbete al canal para que recibas notificación cuando subamos el próximo vídeo y si quieres más vídeos de este tipo, danos un me gusta. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.